El 19 de septiembre se celebra el Día Nacional de las Personas Sordas, debido a la creación de la primera escuela para niños sordos, llamada Bartolomé Irolo. En conmemoración a ese día, cada 19 de septiembre se realizan distintos festejos, actividades y eventos en relación a la comunidad sorda, la cultura, con el objetivo de visibilizar y reafirmar los derechos de las personas sordas.